Un éxito resultó el evento Mi Padrino de Pelos 2016. Casi mil personas acudieron al llamado de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños, ALUCAAC, a donar su cabello para confeccionar pelucas oncológicas, el pasado domingo en el Zoológico de León. 996 hombres y mujeres de todas las edades participaron con rapa o corte. Muchos de ellos se nominaron a sí mismos para subastar su cabello y recolectar la mayor cantidad posible de recursos económicos para esta causa. Durante el evento se realizó la entrega simbólica de las primeras 20 pelucas oncológicas para niñas, resultado del evento del año anterior, en tanto que algunos niños obtuvieron una capa de superhéroe al ser reconocidos como guerreros en esta lucha por la vida. Felices de que mucha gente participe en este evento con la donación de su cabello para así poder hacer la segunda entrega de pelucas oncológicas para nuestras niñas grandes guerreras. Al final se recolectaron 400 trenzas calificadas para la elaboración de pelucas oncológicas. Cabe destacar que se requieren al menos siete trenzas para poder configurar una peluca de este tipo. Bueno, económicamente también apoyan mucho. La fundación apoya en todo, inclusive hasta para de repente que se pone difícil la donación de sangre o de plaquetas, uno puede acudir con ellos y ellos se encargan de ayudarnos. Cantantes, bailarines, payasos, locutores y grupos musicales amenizaron el evento, en donde todos los participantes tuvieron la satisfacción de compartir un día muy especial. Y cada uno, a su manera, se convirtió en padrino de pelos. Marta Silva, Zona Franca